Hasta mañana, princesa. Para vosotros. Hasta mañana. Para los que conocéis la gran diferencia entre dormir Apaga la luz y soñar es el guión de hoy. ¡Un apartamento del medio! ¡Mejore la programación! Se lo ordeno. ¡Bien! ¡Haga la amena, atractiva, idiotizante! A esos críticos injustos les recuerdo que como realizador habrá una tercera parte. El público lo dirá. Tengo cuerda para rato. ¡Vamos, despierta! ¡Levántese! ¿Me habéis oído? ¡Despertarás! Buenas noches.